Señor y Salvador mío, sostiéneme en la hora de mi muerte, en los brazos fuertes de tus sacramentos y mediante la fragancia fresca de tus consuelos. Permite que reciba la absolución que lo leo, Santo Unja, mis sentimientos y que tu propio cuerpo sea mi alimento y que tu sangre me rocía. Permite que mi dulce madre mía aliente sobre mí, que mi ángel de la guardia me susurre paz y mis gloriosos santos patrones me sonrían. Que con todos ellos y por medio de ellos reciba yo el don de la perseverancia y que muera yo como deseo vivir en tu fe, en tu iglesia, en tu servicio y en tu amor. Amén. ¿Cómo se llama esa oración, amor? Es oración a San Judas Tadeo para una muerte en paz. Ok, hacemos esto, amigos, porque en la mañana que veníamos por esta calle, en la 38 avenida, este es un cruce patrional, cruce patrional. Entonces, cuando veníamos, el cruce patrional se prendió, amigos, ahí se prendió y pues no había nadie. Y se prendió la luz para que pasaran las personas aquí, este cruce patrional, este es el botón que se le pucha, pero en realidad no miramos nada, no estaba nadie. Pasamos por este lado y se prendió la luz y no había nadie, amigos. Y aquí le vamos a dejar esta vela a este niño, o niña, o niña, lo que sea, y se apagó la vela. Uy. Se volvió a prender la luz, amor. Mira, se volvió a prender la luz. Se volvió a prender la luz y no hay nadie. No le puche yo al sensor. No le puche yo al sensor. Se volvió a prender la luz. Ok, niña, te dejamos esta veladora para que tengas un eterno descanso, una luz blanca, para que encuentres la luz, la paz que consuela tu corazón y te vayas con Dios a tu celestial hogar. Amén. Amén. Amén.